Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo cáncer en el amor soltero expresado por los cielos, certificado por el mago al revés, once de oro al revés y la reina de bastos al revés. Entonces serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto llegarán dichas tres cartas para certificarle la información. Pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlo. Sol en casa dos, desear encontrar el amor nacerá de tu corazón. Mercurio en cáncer, tendrás la flor del amor para abrir una nueva oportunidad en tu vida. Mercurio oposición Saturno, la constancia y la perseverancia te llevarán a abrir las puertas del amor. Ahora sí, cáncer, junio 2018, prepárese, porque usted va a recibir la visión profética introductoria de los cielos en el amor solteros. Se dice que así como aquellos dos que vieron cómo la relación se vino al piso, producto del descuido, producto de la negligencia, producto de la rutina en el amor. Y esta dama decidió crecerse en luz y él como hombre decidió entregarse a diversos amores. Fin de la visión profética de los cielos. Así, usted como mujer pudo haber visto cómo su relación de pareja anterior estuvo marcada por la rutina. Pero como mujer decidió crecerse en luz, lo cual significa que usted ha ampliado su nivel mental. Usted ha ampliado su nivel cognitivo para entender que lo mejor debe ser para usted. Las mejores rosas deben de ser para usted. Las mejores fragancias deben de ser para usted como mujer. Usted como hombre también pudo haber visto cómo una relación anterior quedó atrás y sencillamente se ha incrementado el ímpetu para usted en el amor. Usted como que ahora siente como más fuerza en el amor y quizás pueda llegar a desear hasta más de dos parejas. Imagínese usted tener como mínimo dos parejas simultáneas. La visión profética de los cielos estaba haciendo una referencia a un hombre. A un hombre, aquí está, que toma nuevos ímpetus. Por eso el mago está al revés, viendo al caballo de oro. El caballo de oro representa la amplitud en el amor. Pero es que la reina de basto también le está dando el frente al caballo de oro. Lo cual significa que usted como mujer se crece en luz porque le está, usted, representada en la reina de basto, le está dando el frente a la estrella que trae. Mira, el caballito de oro. Pero hay más, hay muchísimo más. La carta del mago al revés. Vamos a profundizar hoy más que nunca en la visión profética asociada. En la visión profética vinculada con la carta del mago al revés. Se dice que así como aquel que está nadando en la piscina y ese hombre ha decidido salir de la piscina para buscar diversas damas, diversas oportunidades en el amor. Fin de la visión profética de los cielos. Así usted también como hombre, aún recibiendo desplantes en el amor, mantendrá su constancia. Inclusive podrá llamar a esa que tiene uno o dos meses sin llamarla para ver cómo está, para seguir tocando la puerta, no dejar de perseverar. Muchos me estarán preguntando, pero Enrique, ¿por qué la carta del mago está al revés hoy? La carta del mago el día de hoy está al revés. Porque está haciendo referencia a un hombre que aún sintiéndose algo cansado, a un hombre que quizás no tiene todo lo que necesita, todo lo que requiere él en su vida. Ahora, no, no se cansa de seguir ahondando en el amor, no se cansa de continuar luchando diversos escenarios en el amor, porque usted como hombre podrá como mínimo desear dos escenarios en el amor. Ahora bien, está apareciendo para cáncer junio 2018 la carta del caballo de oro al revés. Vamos a profundizar hoy más que nunca en la visión profética asociada, en la visión profética vinculada con el caballo de oro al revés. Se dice que así como aquella dama que toma por el cabello a aquellos que no han sido persistentes con ella y los lanza al suelo, los tira al suelo para enrumbarse en un nuevo amor, para enrumbarse en un amor que sea como un viaje hacia un palacio infinito, donde en ese palacio están brillando las estrellas para que ella pueda ser feliz. Porque es una dama que desea recibir las buenas atenciones de la vida, las buenas comidas, el buen cuidado personal. Fin de la visión profética de los cielos. Así usted también como mujer podrá darse cuenta que quizás hay dos personas que no representan el nivel de entusiasmo que usted desea para su vida. Y que aun cuando le estén enviando el mensajito, el correo electrónico, el mensaje de Facebook, no le plantean algo que represente un plan que la motive, que llene de luz su corazón. Por lo tanto, usted desea irse con aquel que le muestre, que le sea claro. Usted desea una persona que sea sincera, pero también una persona que sea fuerte, de fortaleza, de temple. Una persona con herramientas para la vida, que sepa avanzar con firmeza en la vida, que tenga las herramientas. Quizás las herramientas, quieren decir los cielos, pueden estar haciendo referencia al trabajo. Una familia estable y que sea una persona con buenos antecedentes. Que no sea sobre todo una persona viciosa. Yo me estarán preguntando, pero Enrique, ¿por qué la carta hoy del once de oro está al revés, del caballo de oro hoy está al revés? La carta del caballo de oro está al revés. Porque sencillamente usted se está preparando para el vuelo del amor. Usted desea que una nueva relación de pareja, usted como mujer, llegue a su vida. Pero esa nueva relación esté marcada por cuatro o cinco horas de amor en lugares diversos, en lugares donde el entusiasmo se pueda sentir, en lugares donde encontrar el beso sea como un brillo de estrella para usted. Pero eso no queda allí. Que comerse juntos una sopa sea un deleite para ambos. Que comerse juntos un sándwich sea un deleite para ambos. Y que los conlleve a unirse en un abrazo. Y sin darse cuenta, el abrazo es fuerte, pero es suave al mismo tiempo. Y los puede hacer sentir la unión de sus corazones y cómo se sincronizan sus corazones en un solo latido de amor. Ahora bien, está apareciendo la carta de la reina de bastos, hoy al revés, para cáncer junio 2018 en el amor soltero. Prepárese para recibir la visión profética de los cielos. Se dice que así como aquella dama que en la mañana se levanta y siente gran ímpetu por vivir. Es una dama que tiene gran liderazgo personal. Es una dama que desea ayudar a su familia a progresar. Pero entiende que el camino no lo puede caminar sola, no puede andar sola por el sendero. Por eso es una dama que se puede conectar por el chat y conocer personas por el chat, conectarse por el Facebook, conectarse a YouTube, conocer personas por YouTube. Pero desea una persona que llegue en el amor con un compromiso formal. Fin de la visión profética. Muchos estarán preguntando, pero Enrique, ¿por qué hoy la carta de la reina de bastos está al revés? La carta de la reina de bastos está al revés porque usted como mujer podrá estar apartando a los que usted considere que son unos bobos, a los que usted considere que son unos tontos. Pero usted quiere encontrar una persona innovadora, una persona que sea capaz de hacer cosas nuevas para lograr grandes retos. Una persona que tenga un gran impulso de su corazón y que usted diga que sí, que vale la pena vivir porque el entusiasmo de usted se contagia del entusiasmo que tiene esa persona. Y al abrazar a esa persona usted siente que la alegría llega a su vida y al llegar la alegría a su vida se conecta inmediatamente con el brillo de luz, de estrellas que hay para usted como mujer. Y en ese momento, simple y sencillamente, no hay tiempo ni espacio, sino sencillamente es la emoción, es la alegría la que invade su ser. Y eso hace que valga la pena verdaderamente, con la promesa de un compromiso formal, vivir una relación de pareja. Fin del horóscopo. Vamos a ver, vamos a conectarnos hoy con la más grande, la más bendecida, es la más sublime, es hoy la madre celestial, llega hoy la madre celestial. Caminos de flores, imagínense usted, nos está hablando la madre celestial, dice que es importante iluminar, esto es algo, nuestros ojos, esto es algo como muy filosófico lo que está, iluminar nuestros ojos, esto es algo como muy filosófico lo que viene a hablar la madre celestial, ok, mucha filosofía. Pero es metáfora, en realidad es una metáfora, iluminar nuestros ojos, recibir lo mejor del sendero, dice la madre celestial, y levantar la mirada. Dice la madre celestial, cuando no hay duda que iluminar nuestros ojos y levantar la mirada son elementos que están unidos. Iluminar nuestros ojos significa que si usted está atravesando una situación de dificultad, ha perdido personas, está atravesando una situación de dificultad económica, usted puede buscar todo aquello que lo haga vibrar, que lo haga sentir, o todo aquello que a usted como mujer le haga elevarse a las alturas, le haga llenarse de alegría, para que a través de los ojos de usted llegue un vínculo motivacional innovador a su vida. Habla de recibir lo mejor del sendero. Cuando se habla de recibir lo mejor del sendero, tiene que ver con todo aquello que no todo puede ser malo, ni todo es negativo. Entonces, recibir lo mejor del sendero tiene que ver con que hay cosas, hay elementos que nos pueden fortalecer físicamente, personalmente, que tengamos mayor seguridad personal y de esa forma continuar avanzando en la vida. Eso es lo que desea para nosotros la Madre Celestial. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos.